Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este bloque de Futuro 360 que me imagino que lo han estado esperando toda la semana. Y si eres de los que le tienen miedo a las agujas, esta noticia te va a gustar. Esto porque China ya está utilizando una vacuna oral contra el COVID-19. Se trata de la versión en aerosol de la vacuna desarrollada por la farmacéutica CanSino. Y lo mejor es que el proceso de vacunación oral es simple. Uno toma el líquido o un vaso y luego debe aguantar la respiración por tan solo 5 segundos. Eso es todo. Este es otro de los esfuerzos del gobierno chino para controlar la pandemia, que recordemos ha causado constantes cuarentenas masivas en el gigante asiático en los últimos meses. Además, recordar que la vacunación en China no es obligatorio. Y el uso de esta versión oral es solo para el refuerzo para pacientes inoculados anteriormente. El mal de Chagas podría ampliar su presencia en Chile. Esta enfermedad subdiagnosticada que afecta tanto animales como personas, tiene como principal propagador a la vinchuca. Un bicho que según un nuevo estudio estaría ampliando su presencia hacia el norte del río Bio Bio, debido al avance de la crisis climática. Este insecto tiene como hábitat las zonas áreas del norte de nuestro país, pero la desertificación y la sequía han generado que se mueva hacia el sur. Si bien en nuestro país el ciclo de contagios ha logrado ser contenido a través de campañas de fumigación, la investigación afirma que la enfermedad sigue entre nosotros y su transmisión continúa en entornos rurales y hacinados. Actualmente se estima que entre 100.000 y 150.000 personas en Chile están infectadas con el mal de Chagas, la gran mayoría sin saberlo, y unos 800.000 individuos viven en zonas de riesgo. ¿Has escuchado el término de acero inoxidable? Es un material extremadamente resistente, presente en muchos utensilios de la vida diaria y que solo es posible obtenerlo gracias al níquel. Te invito a conocer más de este mineral y sus aleaciones en la siguiente cápsula. Denominado por mineros alemanes como el Diablo del Cobre o Kupfernickel, porque se encontraba en rocas muy parecidas a las del metal rojo y dificultaba su extracción, nadie imaginó la importancia del níquel tras ser identificado en el siglo XVIII. Proviene de rocas como la pentladita, la miguerita o la niquelina. Es resistente a altas temperaturas y la corrosión y los científicos aseguran que es muy abundante en el centro de la Tierra. ¿Y has escuchado el término acero inoxidable? Pues el 70% de la producción de níquel en el mundo, y que proviene de Indonesia, Australia y Brasil, entre otros países, se destina a la producción de este material. En aleación con el hierro y el cromo, forma un acero con gran poder de resistencia a la corrosión, muy usado en equipos médicos, utensilios de cocina, la industria aeroespacial, la generación de energía, la industria química, la construcción e incluso la joyería. Una larga lista que incluye algo tan cotidiano como los cubiertos con que comes, o la aguja de la jeringa de las vacunas. Tras cuatro años de tramitación, finalmente se aprobó el proyecto de ley que exigirá mayor transparencia a las empresas salmoneras. La nueva ley obliga a estas pesqueras a transparentar datos sobre el uso de antibióticos, antiparesitarios, mortalidades y producción de salmones, además de establecer procedimientos y sanciones en caso de escape de los peces, e incluso darle la facultad a los pescadores artesanales de recapturarlos. Esta ley apunta a la regulación de actividades cuyas prácticas tienen un gran impacto en el medio ambiente y también en la salud de los consumidores, además de efectos en la fauna local, considerando que el salmón es considerado una especie introducida, exótica y catalogada como invasora. Bueno, estas son algunas de las imágenes ganadoras del concurso de Nikon Small Photography, donde se premian las fotografías microscópicas, permitiéndonos ver el mundo casi invisible con otros ojos. Para poder volver a revisarlas, puedes verlas en nuestro Instagram, arroba futuro360.com. Y si quieres seguir informándote, también lo puedes hacer en nuestra página web, www.futuro360.com. Esto porque vamos a revisar una de ellas. Estas tres lugares chilenos fueron escogidos dentro del ranking Patrimonio Geológico Mundial de la UNESCO. ¿Quieres saber cuáles fueron? ¿En qué parte de nuestro país están? Eso lo puedes revisar en nuestra página web y, como siempre, muchísimo más. Hasta acá llegamos con este bloque de Futuro 360, pero siempre estás invitado a poder revisar nuestras redes sociales, también nuestro programa de Futuro 360 y nuestra página web. Así que nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias!